hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar yo soy sandy y hoy quiero compartir con ustedes cositas que yo he aprendido y las he puesto en práctica y son errores que cometemos a la hora de decorar y también reglas básicas fáciles para que tú decores en tu hogar igual que lo he hecho yo a través de los años he transformado mi hogar aprendiendo cómo decorar así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final vamos a comenzar ahora sí comencemos con el primer error que yo cometí y es comprar muebles que sean solamente de moda bonitos pero muchas veces son incómodos a mí me pasó yo tuve por muchos años unos muebles que eran súper incómodos se veían muy bonitos pero cuando uno estaba mucho tiempo en ellos aquí en miami es un clima tropical esta tela era como de pana como muy caliente y salía uno sudando de ese mueble daba muchísimo calor aparte de eso la medida de donde uno se sentaba era muy ancha y quedaba uno o con los pies colgando o se tenía que uno hacer como en la orilla del mueble eran demasiado espaciosos de ancho aunque tú le pusieras cojines y no queremos un sofá incómodo y que moleste sino que tenga las dos cosas que se vean bonitos y que se sientan confortables otra cosa con los muebles es no compres muebles acuérdense en que esto de los muebles es una inversión grande que tú los vas a usar 5 7 10 años no sé cuánto tiempo y trata de no comprar muebles con estampados que tengan que florecitas o que tengan algún estampado específico porque porque esto rápido pasa de moda tú misma te vas a cansar de estar viendo esto aquí mismo en este mismo punto de los muebles no compres tampoco muebles ya sean los sets de alcoba no que salga todo esto con lo otro la cabecera de la cama de cierto material y que las mesitas de noche sean iguales no o también de la sala o el comedor iguales todos los sofás el sofá el love seat igual que el sofá más grande que sean de los mismos sino que sea algo diferente ahora se usan mucho los un sofá y otras dos sillas que sean de otro estilo con otra tela o puede ser la tela parecida en otro tono se juega mucho así con estos texturas y colores se ve súper lindo y muy elegante duré bastante tiempo en encontrar mis muebles y compré que se lo recomiendo muebles de microfibra porque porque son fáciles de limpiar son cómodos y ya aquí el modelo la forma pues ya tú escoges a tu gusto pero las telas de microfibra son muy duraderas y respirables segundo error que aquí también soy culpable amigos y lo sabía lo supe desde hace muchos años pero yo seguía y era comprar alfombras del tamaño que no eran adecuadas alfombras pequeñas no porque porque no se ve estéticamente bonito no se ve elegante es mejor entre más grande la alfombra mucho mejor que cubra las patas de las sillas pero que a la vez no quede pues así amontonado que la alfombra no sea pequeña que que quede la mesa del centro muy amontonada con muy cerquita del sofá sino que tenga su espacio pero que a la vez cubra al menos las primeras patas las patas de adelante yo más que nada muchas veces lo decoré así con alfombras pequeñas porque soy maniática un poquitito con la limpieza y quería siempre levantar los muebles y levantar la alfombra y limpiar por debajo y se me hacía más fácil con una alfombra más pequeña pero no es correcto otra cosa en cuanto a alfombras no compres de estas alfombras que parecen como una telita que son como delgaditas yo también compré en cuando se empezaron a usar también compré de estas alfombras se ven bonitas y de todo pero son súper peligrosas porque porque cuando uno da el paso muchas veces se enrolla muy fácilmente o se quedan como atrancadas con el zapato y además no se ven bonitas mejor compraste las alfombras más gruesas y que tengan por debajo como la gomita o también venden unas cositas que se les puede poner para evitar accidentes tercer error es dejar los bombillos solos así sin nada yo por muchos años tuve también la casa así y empecé a aprender este es uno de los errores no invertir en unas buenas lámparas porque las lámparas te van a durar muchísimos años le dan a la casa mucho valor mucha elegancia trata de ponerle chandeliers ahora venden de estas lámparas colgantes súper lindas si tú quieres un estilo industrial un estilo elegante hasta con piedras de acrílicos venden también de vidrio y lo chévere de esto que estas luces son led que no gastan electricidad invirtiendo en lámparas de verdad que no te vas a arrepentir esto le dará claridad le dará luz cuando tu casa se ve un poco más clarita se ve más amplia y los espacios más elegantes ahora en día venden estilos modernos contemporáneos incluso hasta para los baños no se usan ya los bombillitos esos que se ponen en la parte de arriba no es un error se ve feo calienta mucho el baño mejor cómprate de las lámparas que venden que son súper preciosas y le dan un toque muy especial a cada espacio no importa si a ti te guste la luz blanca o luz amarillita la luz que a ti te guste pero si es bueno que inviertas en lámparas para tu casa aquí en mi casa poquito a poquito yo fui ya saben los que me siguen aquí en el canal de hace muchísimos años yo poco a poco fui invirtiendo en cada lámpara para cada espacio seguimos con el error número 4 y aquí lo cometemos muchísimos y todavía porque me preguntan mucho aquí en el canal y es acerca de las cortinas de esto hay muchísimos vídeos de muchas compañeras acá en instagram en tiktok las cortinas deben de ir casi desde el techo o si no 6 pulgadas más o menos del techo hasta el piso amigos que besen el piso o que arrastren un poquito el piso se ve más bonito más elegante o si no te gusta que toque el piso que queden flotando pero muy cerquita del piso y te aseguro que tu espacio se verá más estilizado más bonito más elegante y a la vez más grande un tip que les doy que lo hice yo aquí en casa porque había invertido en unas cortinas pero las cortinas no me daban hasta el piso me le faltaba como así más o menos lo que pueden hacer es pongan una en la tela en la parte de abajo de la misma tela si encuentran o del mismo color o si ustedes quieren quieren darle otro tono porque yo he visto cortinas que ya vienen de fábrica así con un pedazo de otro color abajo pueden poner una tela para que no tengan que ustedes comprar sino que suben su cortina miden el pedazo y lo van a coser eso es algo súper fácil o si no lo pueden hacer con el pegamento este que se llama puntadas líquidas que es un pegamento blanco y hasta lo pueden lavar y eso no se despega nunca es especial para telas lo pueden hacer así y te aseguro que le va a dar un gran cambio a la ventana claro que hay sus excepciones como yo tengo aquí en mi sala el techo muy muy alto y traté de poner la cortina lo más alto pero que se viera estético se viera bonito no puedo ponerla desde el techo porque esto es bastante alto otro error muy común es que ponemos cajones de plástico como decoración y no amigos no que no los tengan yo tengo también mis cajoncitos de plástico pero los tengo almacenados en un lugar específico en la bodega o si no los pueden tener dentro del closet en el garaje dentro de un armario pero muchas veces la gente los pone como decoración en la sala y en el comedor o en la habitación no 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 porque esto se ve un poco ordinario no se ve estético se ve desagradable muchas veces son transparentes se alcanza a ver todo lo que hay adentro lo mismo como dejar por mucho tiempo cajas que nos lleguen dejarlas ahí una amontonar una encima de otra no esto no se ve bien no se ve bonito especialmente la sala y el comedor y la cocina que es donde más nos reunimos donde más tráfico de gente hay igual las sillas que son del patio que son sillas flexibles que son de plástico que se doblan no las uses como comedor como ya si va a ser como para algo necesario que tú lo tengas que usar sí pero para decoración no nunca pongas esas muebles en la casa porque de verdad que no se va a ver si a ti te gusta la decoración igual que a mí tenemos que aprender que eso no si es temporal por algún motivo sí pero si es para dejarlos ahí para siempre no otro error en el cual pecamos muchísimo a la hora de mantener nuestro hogar es el desorden muchas veces caemos en el desorden más que nada por el estrés por la falta de tiempo el corre corre de la vida pero por eso tenemos que tomar hábitos hábitos sencillos que te van a ayudar a que no tengas tanto estrés recuerden que cuando uno tiene orden en su hogar en su casa en su trabajo en su carro en todas las áreas tú vas a estar más tranquilo vas a pensar mejor te vas a organizar mejor y por el contrario vamos a tener más tiempo de disfrutar por eso si tú te levantas todos los días a determinada hora y no tiendes la cama levántate 10 minutitos más temprano tiende todos los días tu cama lo mismo cuando te bañas no tires la ropa sucia ten un cesto de ropa sucia esto hace la diferencia cuelga tu toalla si tú la dejas así amontonada te va a empezar a oler feo la vas a necesitar para cuando te llegues de trabajar para bañarte entonces deja la colgadita colgadita ahí mismo en el baño todo recogido y así vas a tener menos estrés así que no al desorden otro error es que cuando estamos amueblando nuestros hogares no nos importa el tamaño y el tamaño si importa porque venden muebles adecuados para determinados espacios por eso es muy importante que tú antes de comprar tus muebles midas primero el espacio que tiene los sofás las sillas las mesas de centro para que así puedas tener mejor tu espacio decorado no todo lo que sirve para una sala grande será igual para una sala pequeña tenemos que tener en cuenta que los muebles van de acuerdo al tamaño del espacio para evitar así espacios así como se vean más desordenados se ve antes más pequeño si tú pones muebles grandes en un espacio pequeño se va a ver pequeño no se va a ver muy espacioso y lo que queremos es que se vea armonioso ordenado y amplio o por el contrario las salas grandes requieren de cosas grandes muebles grandes porque si no se va a ver el espacio muy grande y unos muebles nadando ahí sobre el espacio no se va a ver tampoco estéticamente bonito a mí me pasa mucho que a veces me regalan muebles y quiero como transformarlos y todo pero siempre pienso en dónde lo voy a poner en dónde me cabe en dónde lo voy a decorar muchas veces tengo que decir no es que no no tengo un espacio para eso y así se lo regalamos a otra persona yo sé que estamos en un tiempo así muy moderno y de todo y aquí a los jóvenes les gusta mucho las luces led multicolores que las están poniendo a veces en todo lado debajo de los sofá debajo de las mesas detrás de las de las espejos debajo de las camas en la cocina y si a lo mejor lo puedes poner en la cama debajo de la cama lo pones con alguna luz y todo en una sola área o de pronto en tu oficina si es un hombre o incluso una mujer también puede poner la lucecita por detrás rosadita bonita moradita no importa pero tratar de no saturar la casa con todos estos multicolores y con todas estas luces por todo lado otro error que cometemos en estos últimos años porque estuvo muy de moda muy en furor poner cuadros tengan muchas palabras o que tengan muchos mensajes a mí me gusta ponerlos de pronto en la estación del café que diga me encanta el café o primero café de pronto lo puedes poner en la oficina si se pueden poner pero no saturar la casa con todos estos artes y con mensajes por toda la casa en la sala en el comedor en todo lado yo aún conservo un mensaje que tengo hace muchísimos años y es en la parte de la entrada en la puerta principal arriba en la pared tengo un aviso que dice welcome bienvenidos que no lo no lo he quitado pero tengo ya muchísimos años estoy considerando quitado otro error es no decoremos de más a mí me dicen muchas veces aquí en el canal hay sandy se te ve esa mesita de centro como muy desocupada pusiste muy poquitas cosas o hay sandy la mesa de la entrada como que le hace falta algo porque si tratas de decorar cada rincón con muchas cosas se te va a ver catastrófico se te va a ver desordenado y a la hora de limpiar va a ser más trabajo ahí si te va a dar estrés tenemos que como simplificarnos la vida y poner todas las cosas como más cómodas conocen ustedes la regla para decorar 60 30 10 la regla 60 30 10 es cubrir un espacio con el 60 por ciento del color que predomine por ejemplo aquí en la casa el color que predomina es blanco las paredes aquí te las tengo en color blanco el mueble es un color cremita los muebles son cremita casi blanco pálido la mesa de centro también es blanca mi otro mueble de la entrada blanco el 30 por ciento el color secundario y el 10 por ciento el color de acento esto hace que tu casa se vea con balance para decorar las mesitas de la entrada las mesitas de centro las consolas y las mesitas de noche otras áreas conocen ustedes la regla 3 5 7 en decoración la regla de 3 dice que poner números impares es más atractivo memorable efectivo que números pares a la hora de decorar y de agrupar el número 3 es el número mágico puedes poner en una bandeja tres cosas de tres diferentes tamaños tres diferentes texturas tres diferentes colores podrás ver que se va a ver bonito y atractivo eso sí que tengan armonía pero igual puedes usar cinco cosas y siete cosas también siempre números impares recuerden amigos que esto de la decoración es lo que a ti te guste lo que a ti te agrade puedes decorar con lo que tú quieras no más teniendo en cuenta esas pequeñas reglas esos pequeños errores que cometemos a la hora de decorar así como yo cometí y sigo cometiendo amigos porque aquí seguimos aprendiendo recuerde pasar a ver los otros vídeos de manualidades decoraciones que te servirán mucho para decorar también recuerde que tengo otro canal que se llama sandy y fercho blogs comparto más cositas personales por allá con todos ustedes recuerden suscribirse aquí al canal regalarme un like pero sobre todo compartan el vídeo en las redes sociales para que así podamos seguir aprendiendo y seguir decorando nuestros hogares así es de que bendiciones a todos y nos vemos en un siguiente vídeo chao y y y y y y y y